Os voy a enseñar primeramente un vídeo de Hanoi en plena pandemia, en pleno, con todo cerrado, ¿vale? Aquí está, lo podéis ver ahí, estoy montando en la moto y bueno, podéis ver que esa calle, esta rotonda que está normalmente a rebosar de motos estaba completamente vacía, estas calles que normalmente están a rebosar de gente, de motos, de coches, estaban completamente vacías y este lado de lo que veis, pues lo que veis ahí es el lago de Huanquiem, a ver que me recomponga ahí, pues completamente vacío es algo verdaderamente muy llamativo yo creo, los que habéis estado en Hanoi ya antes, pues conoceréis esta zona y sabréis cómo está, cómo se pone esta zona y bueno, ahí está lo que es la torre de la tortuga que está ahí en medio del lago, es un sitio completamente icónico de Hanoi y como veis, bueno, completamente vacío, es impresionante, estoy seguro que los que hayáis estado en Vietnam estaréis viendo estas imágenes y estaréis diciendo flipas, ¿no? flipas, es, sabes, es una experiencia única el ver esta zona tan, tan vacía de gente bueno, más o menos os hacéis una idea, ¿vale? esto fue hace aproximadamente un mes y ahora os voy a mostrar cómo está la misma zona, pero en este momento, ahí estamos, esto ha sido en el día de hoy, ¿vale? como podéis ver mucha más actividad más gente por aquí por la calle y bueno, normalidad, digamos si comparas ambos lugares, la verdad es que no hay colores, flipante Sandra nos cuenta, mi marido la ha visto así desde el hotel donde ha guardado cuarentena la verdad es que, la verdad es que es muy llamativo verlo tan cerrado y sobre todo, bueno, comparado con esta imagen que os estoy mostrando ahora, pues podéis ver que era luz y sombra y esto es de hoy con lo cual podemos ver cómo en Hanoi las cosas están mejorando y ya que estamos aquí, aprovecho para comentaros un poco cómo las cosas están mejorando ¿vale? la vacunación en Vietnam está yendo para adelante justamente en el día de hoy, el 43% de la población total ha recibido al menos una dosis y el 17% ha recibido las dos dosis, ¿vale? pauta completa está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que Vietnam tiene una población muy grande Vietnam tiene 90 y pico millones de personas, con lo cual a mí me parece que está bastante bien dado teniendo en cuenta que Vietnam es un país en desarrollo y es un país que, bueno no tiene el poder adquisitivo ni el sistema sanitario que tienen otros países está muy bien, la cosa está yendo mejor esta imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, con gente andando por la calle con coches, con actividad, se debe a que la vacunación está tirando para adelante y de hecho en zonas como Ho Chi Minh y Hanoi el porcentaje de personas vacunadas es bastante más alto que el que se puede dar en otras zonas a día de hoy ya se puede ir a la cafetería, tienen como, permiten un número limitado de personas en las cafeterías y en otros negocios y los colegios siguen cerrados y los sitios de karaoke y de masajes y de tipo spas también siguen cerrados porque son como considerados no tan necesarios, digamos pero incluso cafeterías, restaurantes se han abierto con aforo limitado, lugares tabay